¿Y qué te parece si abrimos el programa hablando de inmortalidad? ¿Te gustaría ser inmortal? ¿Te gustaría rejuvenecer en lugar de envejecer? ¿Qué hay en torno al negocio de la inmortalidad? Los avances exponenciales de la tecnología están permitiendo alumbrar un próspero sector en torno a una milenaria aspiración de la humanidad, retrasar o incluso abolir la muerte. Casi todos hemos oído hablar de la criopreservación, el almacenamiento de nuestro cuerpo en hielo a bajísima temperatura. Vamos, congelarnos. Actualmente la criogenización es mucho más común de lo que pensamos. Por ejemplo, es bastante cotidiano congelar los óvulos o el esperma para alargar la maternidad. En el mundo existen unas siete organizaciones dedicadas a este negocio y hay unos 350 casos estimados de pacientes criogenizados y 200 mascotas. Sí, sí, también mascotas. Incluso una empresa española ya ha anunciado la apertura de las primeras instalaciones de Europa que permiten conservar cadáveres en frío como alternativa al enterramiento o a la incineración. Algo que ya se lleva ofertando en Estados Unidos desde hace 50 años. Pues déjame presentarte a nuestro primer invitado de hoy, José Luis Cordeiro. Este venezolano ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha convertido en el principal embajador de la guerra contra el envejecimiento. Uno de los padres de la muerte de la muerte, la teoría científica que está investigando la manera de hacer al hombre inmortal y donde se habla de cómo y por qué la muerte será una opción y no un destino. José Luis, bienvenido. Bueno, esto de que la muerte será una opción y no un destino, menuda frase, cuéntanos. Bueno, pues estamos avanzando tan rápido en los temas de ciencia y tecnología que ya se están rejuveneciendo animales. O sea, ya estamos en fase de ensayos clínicos con animales y sabemos que la inmortalidad existe porque hay células inmortales. Aunque la mayoría del público no conoce, pero el cáncer son mutaciones que detienen el envejecimiento celular y por eso al cáncer se le llama biológicamente inmortal, porque las células no envejecen. También tenemos células buenas, no solo el cáncer que es malo, las células germinales que tú tienes, que yo tengo, tampoco envejecen. Y por eso se llaman biológicamente inmortales. Y hay pequeños animales como las hidras y las medusas que tampoco envejecen y son biológicamente inmortales. Que puedes encontrarte por ahí una hidra que tenga mil años o un millón de años. Y ahora vamos hacia eso, aprender qué es lo que hizo el cáncer para detener el envejecimiento o qué es lo que tienen las células germinales para no envejecer. Y se están haciendo muchísimos experimentos, de hecho una buena noticia que tampoco se conoce mucho, pero el premio Nobel de Medicina del año 2012 se le dio a un científico japonés llamado Shinja Yamanaka que logró volver células viejas en células jóvenes cambiando cuatro genes. Es decir, hoy sabemos que hay unos genes que controlan el envejecimiento y pueden hacer que envejezcas más rápido, que nadie lo quiere, o que envejezcas más lento, incluso rejuvenecer. ¡Wow! Entonces, ¿estamos realmente ante el principio del fin de la muerte? Totalmente. A mí me gusta decir que nosotros... Pero esto impresiona mucho. Esto, claro, claro, claro. Y bueno, luego podemos hablar más incluso porque está en mi libro, pero a mí me gusta decir, para que la gente comprenda, esta es la revolución más grande de la historia de la humanidad. Nada compara con la muerte de la muerte, nada. Y nosotros estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Estamos en el umbral de no morir. Y de hecho, yo no pienso morir. No están mis planes, pero no solo eso. Pero congelado, como haber... No, 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 no. Siendo más joven. Se están rejuveneciendo ya órganos, se están rejuveneciendo células, se están rejuveneciendo animales y pronto vamos a estar rejuveneciendo seres humanos. Y por eso yo digo, uno, yo no pienso morir. Dos, en el año 2045, que estimamos que esto sea posible, quizás en el 2040 o en el 2050, pienso ser más joven que hoy. Y más joven que tú, que tú eres mayor que yo. Mentira, mentira. A las mujeres nunca se les pisa de malidad. Pero bueno, vamos a ser todos muy jóvenes. Te veo. Todos vamos a ser muy jóvenes en 20 años, en 30 años, porque el objetivo es el rejuvenecimiento celular. Bueno, evidentemente, las fechas son 2045, por lo que estoy viendo. En Estados Unidos llevan medio siglo ofreciendo, o hablando de este tipo de rejuvenecimiento, pero parece ser que el poder adquisitivo que hay que tener para poder rejuvenecer o no morir, ronda los 200.000 euros. Esto va a ser solo para unos pocos. Cuéntanos, José Luis. Bueno, esto es lo que yo llamo el plan B, la criopreservación. El plan A realmente es la inmortalidad, no morir, vivir indefinidamente joven. Lo que pasa es que esto todavía no va a ocurrir en 10 años, quizás hasta en 20 años. Entonces, la gente que muere hoy va a ser terrible, porque estamos tan cerca de abolir la muerte obligatoria, por lo menos la muerte opcional continuará. Además, seguirán habiendo accidentes, homicidios quizás y trágicamente suicidios, pero dejaremos de envejecer y podremos vivir jóvenes. Pero para la gente que vaya a morir todavía, tenemos el plan B. El plan B es la criopreservación. De hecho, yo tengo el privilegio, la responsabilidad, que criopreserve al primer español peninsular. Ya hay también otras dos mujeres de las Islas Baleares. Pero coordiné la criopreservación con unos amigos de un amigo catalán que falleció en Aranjuez en el año 2016. Y a él le criopreservamos y le hemos enviado a Alemania, donde hay un pequeño centro de criopreservación. Pero de nuevo, esto es plan B. Gente como tú, como yo, incluso gente de 60 y a lo mejor hasta de 70 años, vamos a poder rejuvenecer en el futuro. Porque te repito, el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Entonces, no es que vamos a vivir mil años viejos, en silla de rueda, paralíticos. No. El objetivo es que podamos vivir mil años o mil millones de años jóvenes, hasta que la gente se aburra. El que se aburra, pues que se muera. Bueno, pero seguro que te estarás encontrando, pues, es una teoría absolutamente radical y muy controvertida. Incluso en el mundo científico te estás encontrando, pues, mucha gente que dice... Que no lo cree. Que no lo cree y que estamos hablando aquí. Y que no lo sabe. Porque, mira, te voy a decir, sabemos desde 1951 que el cáncer descubrió cómo no envejecer. Claro. Hace 70 años, no lo descubrimos ayer. Y te pregunto y a tu público, ¿cuántas personas sabían que el cáncer es biológicamente inmortal? Te lo digo de verdad. ¿Lo sabías? No. Bueno, pues ya lo sabes. Y está en mi libro igual. Pero espérate. Entonces, igual que no saben eso, no sabe la gente que en el año 2012 se le dio el premio Nobel a un científico a quien yo conocí en Japón, Shinya Yamanaka, que descubrió que cuatro genes vuelven una célula vieja y joven. Y otra notición. En diciembre del año pasado, 2020, el artículo principal de la principal revista de ciencia que se llama Nature, en Estados Unidos, publicó un artículo donde un científico agarró ratones ciegos, viejos, de equivalente de 80 años ciegos, y les devolvió la vista poniéndole ojos de equivalente a 20 años humanos. Esto se ha hecho ya. Y vamos a poder devolver la vista a personas ciegas en el futuro. Y lo están haciendo en Japón. Igual con ratones. Y pronto vamos... Esto, acuérdate de mí, en menos de cinco años vamos a poder rejuvenecer los ojos y otras partes del cuerpo. ¿Y esto por qué no se sabe, José Luis? ¿O por qué se esconde? Bueno, yo quisiera saber lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que la gente no sepa, después de 70 años, que el cáncer descubrió cómo ser inmortal? Y a mí me parece algo interesante, porque el cáncer no fue a la escuela, ni siquiera fue a la universidad. Bueno, nosotros que hemos ido a la universidad, pues vamos a descubrir qué es lo que hizo el cáncer. Entonces, mi objetivo, yo tengo una campaña con varios amigos, somos muchos en el mundo y cada vez más trabajando en esto. Y por eso, aquí hago la promoción. Porque además dices que en tu libro, perdona, La muerte de la muerte, dice que quien lea su libro no se muere. A ver, cuéntanos esto. Eso, eso. Primero no se muere. Mejor campaña imposible. Para que vean también la parte filantrópica de esto, estamos donando todos los derechos de autor, todas las regalías para investigación científica. La mitad aquí en España, con la Fundación Apadrina de la Ciencia, y la otra mitad en los Estados Unidos, en el principal centro de investigación sobre rejuvenecimiento biológico. Yo aquí explico, de hecho, cuáles son los grandes avances que se han hecho. Y, de hecho, el rejuvenecimiento de los ojos de diciembre de 2020 no sale en mi libro, porque mi libro es del año anterior. Vaya. Y no sale, pero es que la próxima edición, esta ya es la segunda, pero va a salir la tercera, y vamos a hablar del rejuvenecimiento de los ojos, y vamos a hablar del rejuvenecimiento de otros órganos. Entonces, yo quiero que la gente lo sepa. Y para eso, lean mi libro. Y para los empresarios, podemos hablar de eso también. Por favor, es que quiero que hablemos cómo favorece esto a los empresarios, a los emprendedores que nos están viendo. Porque, además, nos contabas, justo antes de empezar, y yo no conocía la noticia, la semana pasada, Jeff Bezos anunciaba que él tampoco se va a morir. Cuéntanos esto. Claro, claro. Jeff Bezos y otro grupo de millonarios en Silicon Valley y, bueno, en la costa oeste de Estados Unidos, han creado una compañía que se llama Altos Labs, Altos Laboratories. Y el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Y están invirtiendo billones o millardos, miles de millones de dólares, y han fichado a una decena de científicos, biólogos, entre los cuales están dos españoles. Uno que ya estaba en California y otro que ya se va, porque le dan, imagínate, lo fichan con un millón de dólares de entrada. Y dolorosamente, en España, los salarios, y sobre todo de la gente científica, técnica, es bajísima. Entonces, le han multiplicado por 10 su salario. Entonces, él se va a Cambridge, Cambridge, Inglaterra. Entonces, esto está comenzando porque hoy sabemos, fíjate, Jeff Bezos sí ha visto la televisión, ha visto las noticias de que se rejuvenecen los ojos de los ratones ciegos, de que el cáncer descubrió cómo ser el mortal, y este va a ser el negocio más grande del mundo. Y rápidamente, en perspectiva, en el año 2000, las compañías más grandes del mundo eran de energía. Era Shell, Exxon, BP, Móvil, incluso Repsol, podemos decir de España, o Iberdrola, etc. En el año, 20 años después, en el año 2020, las compañías más grandes son las compañías tecnológicas. Sí. Apple, Facebook, Google, Amazon, etc. En el año 2040, las compañías más grandes del mundo serán las compañías que invierten en biotecnología, medicina, salud y rejuvenecimiento. Y eso lo explico en mi libro. Es el capítulo 3 y lo explico claramente. Y voy a darte también ejemplos cómo las compañías que no quieran morir tecnológicas se van a salud. Google creó una subsidiaria que se llama Calico, California Life Company, y ya han invertido 3 billones de dólares. Porque saben que estos son los negocios del futuro. Tim Cook, el CEO de Apple, ha anunciado que Apple será recordada, no por los iPhones, ni por los Apple Watch, va a ser recordada por lo que va a hacer en medicina. Y ahora te digo, Jeff Bezos, ahora que ha dejado Amazon, ha anunciado la semana pasada que va a dedicarse al rejuvenecimiento biológico. Bueno, con lo cual aquí tenemos una oportunidad de negocio impresionante para cualquiera que nos esté viendo y no sepa en qué sector meterse ahora o hacia dónde van las grandes oportunidades. Bueno, el rejuvenecimiento, la inmortalidad, es una gran oportunidad de negocio, según José Luis Cordeiro, ¿no? Es la oportunidad de negocios más grande de la historia de la humanidad. Porque todos estamos envejeciendo y por primera vez estamos muy cerca de detener el envejecimiento y revertirlo. Y la gente más rica, como Jeff Bezos, que es el multimillonario más importante del mundo, y también lo va a ser, te lo digo, para que cuando veamos este programa en 5 años, en el futuro, y ya tengamos algún tratamiento de rejuvenecimiento, no cosmético, no crema. Claro, es que eso es lo que quiero yo saber. ¿Cómo son esos tratamientos? ¿En qué consistirán? ¿O en qué consisten ya? Sí, bueno, si eres un ratón. Si eres un ratón. Por ejemplo, pues te inyectan una terapia génica con los genes que te cambian los ojos y te los vuelven jóvenes. Se está trabajando en tipos de inyecciones, también píldoras en el futuro. O sea, ¿cómo involucrar, introducir esto en el cuerpo? Porque te repito, no son cremitas. Claro. Esto es rejuvenecimiento interno. Es una inyección de genes rejuvenecedores. Absolutamente. Qué barbaridad. Entonces, y esto va a ser la industria más grande del mundo. Entonces, olvídate de cualquier... Con el que ha costado vacunarnos, nos vamos a inyectar genes para rejuvenecer. Claro, claro. De hecho, y... Yo creo que será más fácil, ¿eh? Que vacunarnos. Sí, sí. Pero bueno, va a ser como las vacunas, efectivamente. Como las vacunas, pero para ser joven. Para poder vivir indefinidamente joven. Y de nuevo, de verdad que esto va a ser la industria más grande de la historia. Y con diferencia, porque a la gente no le gusta envejecer. No, claro. Y lo peor, morir. Y también hay que verlo desde el punto de vista ético y moral, porque el 90% de los españoles mueren de envejecimiento. Y las enfermedades ligadas al envejecimiento, que son principalmente tres. Los problemas cardiovasculares, el cáncer y los problemas neurodegenerativos, como Alzheimer's o Parkinson's. 90% de los españoles mueren de eso. No mueren los españoles de terrorismo, ni de cambio climático, ni de guerras, ni de accidentes. Mueren de viejo. Mueren de enfermedades ligadas al envejecimiento. A la edad. Claro, y aquí otro tema que es interesante. Hoy sabemos que el envejecimiento realmente es la causa de casi todas las otras enfermedades. De manera que si paramos el envejecimiento, que es el objetivo que se busca, no va a haber Parkinson's, no va a haber cáncer, no va a haber Alzheimer's. El problema es el envejecimiento propiamente dicho, que es la madre de todas las enfermedades. Pero ¿cómo se va a sostener un mundo donde todo el mundo esté vivo? Un planeta donde todo el mundo esté vivo. Bueno, los cambios van a ocurrir en siglos, no va a ser mañana que va a cambiar el mundo. Pero de nuevo, yo no sé en qué país vives tú, porque te comento que en España la población española lleva más de 15 años disminuyendo y solo se ha compensado por 6 millones de inmigrantes. De hecho, yo soy inmigrante español, bueno, mis padres emigraron de España cuando España era pobre y dictadura y Venezuela, donde nací yo, Venezuela era rica y democracia. Ahora se volteó la tortilla y ahora Venezuela es pobre y dictadura y Venezuela, pues es más o menos, perdón, y España es más o menos próspera y más o menos democrática. Pero bueno, regresando entonces al tema, en una generación se puede cambiar el mundo, vienen inversiones gigantes en el tema del rejuvenecimiento y de nuevo, países como España y toda Europa, la población está comenzando a caer y solo se está compensando por la inmigración. Un caso dramático, dramático es Italia. Las proyecciones para Italia, porque ellos no tienen tantos inmigrantes como España, es que para el año 2100 solo van a haber 20 millones de italianos. No va a haber bambinos, no hay bambinos ya en Italia. Están cerrando todos los kindergartens en Italia. Es terrible. Vaya datos. Bueno, háblanos, porque eres el fundador de Transvisión Madrid 2021, la cumbre futurista mundial que se celebra aquí en la capital, en Madrid, en octubre. Cuéntanos qué se va a encontrar allí, porque no nos podemos despedir de ti sin que nos cuentes eso. Claro, de hecho, yo desde que vivo en Madrid, hace como cinco años, aunque yendo y viniendo a California, he organizado grandes eventos internacionales. Organicé uno en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego, hace dos años, uno en el Ateno de Madrid, donde traje a la robot Sofía, la famosa robot humanoide Sofía. Y este año voy a traer a los científicos de rejuvenecimiento, para que la gente sepa que esto es real, que esto es ciencia y tecnología, y que va a cambiar el mundo, y que va a ser la industria más grande de la humanidad. Y es donde tenemos que invertir. Entonces, tenemos un grupo de 40 expositores de todo el mundo que van a estar aquí en Madrid, y vamos a hablar de las tecnologías del futuro. Por ejemplo, desde viajes a Marte. Vale, o sea, que negocios del futuro, tecnologías del futuro. Y vamos a tener muchos startups, y startups españoles también. Vale. Tenemos startups españoles en energía, en viajes espaciales. Hay una compañía en Santander. Sí, lo conocemos, han estado en nuestro programa. Claro, bueno, pues Astrolander está también con nosotros. De hecho, yo fui Astrolander, yo fui de la primera generación de Astrolander. Entonces, bueno, el tema de inteligencia artificial, hay compañías españolas muy buenas en inteligencia artificial, en robótica. Vale, ¿y cuándo son las fechas? Para que nuestros empezadores la conozcan. Que busquen Transvision Madrid, es octubre 8, 9 y 10, y va a ser en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Porque le vamos a dar un tono, un enfoque, salud, medicina, longevidad y rejuvenecimiento. Pues con eso nos quedamos. Queremos rejuvenecer, lo de la inmortalidad ya veremos, pero muchísimas gracias por conectarnos con esta oportunidad de negocio y con este mundo tan nuevo, tan apasionante. Muchísimas gracias, José Luis Cordeiro. A ti gracias, y tenemos que repetir y en el tiempo para que nos veamos más jóvenes. Por supuesto, que nos vean, que vamos a rejuvenecer en los siguientes programas. Y no con maquillaje, interno. Interno, me encanta. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Gracias.